María Ángeles, ¿Yolanda? ¿Eres tú? Sí. Venga, va acá. Pues si no te esperaba ahora. ¿Sumo o qué? ¿O bajas? Sí, sube, sube, sube. Venga, pues vaya, ahí voy. Dame dos besos. No hay cimbe, chica, porque estas casas son viejas, viejas. Pues vamos. Venga. Vamos, vamos. Sube, Yolanda, que te enseño la habitación. Ten cuidado, que estas escaleras son un poco... Sí, chica. Una habitación súper triste. Súper triste, no me gusta nada. Bueno, no es para tanto. Estoy de ella hasta las narices. Quiero algo como muy alegre. ¿Tú quieres alegre ya? Quiero alegre, porque, oye, ya estoy en una edad que necesito algo más alegre, más vivo, más... Además ella me contaba en su correo electrónico que, hombre, tiene un trabajo que a veces le da un poco de bajón. Pues sí, porque trabajo en un hospital y allí ves muchas tristezas y ya me valen con aquellas. Vale. Siguiente paso. Vamos a emplastecer. ¿Y eso qué es? Emplastecer. Vamos a coger un poquito de esta masilla y vamos a ir tapando todas estas gritas. Sí, chicas. Aplicamos, ¿eh? Aplicamos la masilla y retiramos el exceso. ¿Vale? Ah, sí, mira. No, le viene bien porque tiene... Está la habitación, la pobre, que parece que ha pasado la guerra. Aquí sí que parece que ha pasado la guerra. Estos agujeros de qué son, ¿eh? No se aplique, es que puse una vez y luego me aburrí de ellos. Hacemos así y vamos con esta primera mano, que es, que vamos a llamar imprimación o selladora, como te decía. ¿Vale? Un poco de pintura y en esta habitación va a entrar el frescor, la primavera, la alegría... Vamos, todo, todo. Así voy bien, Yolanda. Vas bien, vas bien. Vale. Quita el exceso. Qué alegre, es lo que quería. Justo esto. Oye, pues así sin mango, qué bien se pinta, ¿no? Yo creo que me arreglo mejor. Fijaos, ¿eh? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer ahora es soltar este plástico protector. Y funciona, pues eso, como un vinilo adhesivo de calidad. Vamos quitando. En la otra que tenía, que había puesto yo, era con cola y vos no tíos nada que... Era como de papel, como empapelada, ¿verdad? Y la vamos a colocar recta. Yo soy muy maniática con esas cosas, no puedo ver un cuadro torcido. Sí, porque... Me pongo mala. Es que al principio te parece que está bien y luego te empiezas a fijar igual... Claro, claro, claro. Por eso te decía, oye, luego estás en la cama tranquilamente mirando tu cenefa torcida. A ver, aquí. Aquí está su sitio. Bien, primero presionamos así con los dedos y luego, si queremos, también nos podemos ayudar de un rodillito para que quede bien fijo. Y nosotros ahora seguimos, ¿no, Yolanda? Claro. Seguimos creando un original cabecero para esta pared. Y lo vamos a hacer mediante este tablero. Es un tablero de EDM que mide un centímetro de grosor y las dimensiones son dos metros por uno veinte. ¿Vale? Sí. Hermosito, muy bien. Nos va a servir como referencia este dibujo, esta fotocopia que veis aquí, un motivo floral que estamos en el mes de mayo. Seguimos con las flores, la arreca, el cabecero, para que te pongas bien contenta. Y sea primavera en tu habitación todo el año. Todo el año. Bueno, podríamos trasladarlo a mano alzada, pero para que sea más sencillo lo que vamos a hacer es crear algo así como un esquema. Fijaos, con una altiza vamos a crear unos círculos que nos van a ayudar, van a ser orientativos a la hora de dibujar. ¿Vale? Dibujo un hermoso círculo y ahora voy a dibujar el centro. Ahí. Y ahora voy creando los pétalos, así más o menos. Y luego lo que vamos a hacer es recortar con la sierra de calar. ¿Ves? O sea que va recortado. Luego va recortado. Aquí tenemos, y este es el último pétalo. ¿Vale? Si a estos pétalos le damos así un poquito más de forma, van a ser todavía más bonitos. ¿Vale? Bueno, ¿veis cómo está quedando? Ahora sí que os estáis haciendo una idea de este súper cabecero, ¿verdad? Bueno, pues nosotras ahora todavía tenemos mucho más que hacer, ¿eh? Pero hay que ir un poquito esto. Eso, recógenlo un poquito. Fijaos, ¿eh? Así, suavemente. Hemos lijado un poquito. Por eso está así un poquito mate y hemos protegido las esquinitas, ¿eh? Y mira, para que el acabado sea perfecto, aplicamos el rodillo en dos direcciones. Así. Ha quedado precioso. Ha tenido su curro, ¿eh? Ha tenido, ha tenido, ¿eh? Pero bueno, después de hecho, ha quedado precioso. Y muy original. Me encanta. 50 años son los que tiene nuestra protagonista de esta semana y 50.000 planes en la cabeza. Entre ellos, rejuvenecer su dormitorio. Para una mujer alegre y optimista como María Ángeles, mucho color. Y es que los colores afectan a nuestro estado de ánimo. En este escenario verde no podían faltar las flores y las encontramos en esta cenefa. Colocarla ha sido sencillo. Pegar, pasar un rodillito y finalmente pintarla con el mismo color de la pared. De esta manera queda integrada pero con un original relieve. Color también le hemos dado a la carpintería. Un esmalte acrílico y las puertas correderas de este armario se han quitado décadas de encima. ¡Oh! En el programa de hoy hemos trabajado. Y de lo lindo, ¿eh? Sierra de Calar en Mano nos hemos aventurado con un original cabecero. Con una tiza hemos dibujado unas flores. Las hemos recortado y las hemos pintado. ¡Mirad cómo destaca sobre la pared principal! Hemos dado dos soluciones para vestir las ventanas de esta estancia. Para la de aluminio hemos elegido un original store con ramas. Y la de madera la hemos vestido con unas finas cortinas de lino. Para la cama, colores neutros y cojines con lentejuelas y flores bordadas que armonizan con las que encontramos en el cabecero. Este tronco de Brasil encaja perfectamente en este ambiente tan primaveral que hemos creado en el programa de hoy.